Traigo ganas de pararme en el infierno Y enseñarle los colmillos a la muerte Dar las cartas a mi modo porque puedo Es que yo nunca me he fiado de mi suerte Mis galleros caen de nuevo en el palenque Traigo un tapado para el giro de San Marcos Entierran gratis, vámonos muriendo luego Nomás me dicen el billete que jugamos Como retosa el corazón cuando un gallazo Canta orgulloso pregonando que ha ganado Yo cuando pierdo pago y pido la revancha Mi pie torreta y no respeta el tapado La baja libre para que no se fatigue Porque hace un tiempo que sigue una camponera Y no se extrañen que me muera en un palenque Mi prieto es gallo y ha cantado donde quiera Son tres amores los que alegran mi existencia Un vallolobo y mi prieto consentido Y una viejita que me da sus bendiciones Las que me cuidan cuando salgo a los caminos